hola 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 un saludo muy especial a todos los que están por aquí esta es una nueva transmisión de papel y lápiz dibujos yo soy Diego Fercho bienvenidos a esta nueva transmisión vamos a estar realizando varios dibujos en un par de minutos vamos a comenzar con el primer dibujo tengo varios dibujos preparados aquí quiero enviarles un saludo muy especial a los que están por aquí conectados tenemos a Pedro Games perdón tenemos a Miguel Romero a Stephanie Tixi a John Ellis Núñez a mi Lady Lucía David Sedeño está Stephanie Tixi Cristian David Hernández también vamos entonces a comenzar con esta transmisión en vivo que más tenemos por aquí Roberto Carlos Cristóbal Santos y su Lady Prada a ver Freddy Gamarra Cristian David Hernández ok vamos a comenzar muy bien este es el primer dibujo vamos a ver cómo nos va con esta voy a utilizar aquí este papel y tengo aquí este micropunta Sharpie de punta fina miren más o menos una punta de un milímetro 0,1 milímetros y vamos a comenzar con este primer dibujo aquí en este transmisión en vivo no 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 bueno para este primer dibujo vamos a ver ustedes que si logran adivinar qué dibujo es este voy a mientras tanto saludar quién está por aquí en el chat está Jorge Bernal está Stephanie Tixi vamos a ver si adivinan cuál es este primer dibujo que ya estoy trazando aquí estoy utilizando este micropunta de color negro no 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 muy bien ahí estoy aplicando un poco de sombra ustedes pueden ver allí la sombra que vamos dándole en el rostro a este personaje un saludo para Darwin Orozco también para Freddy Gamarra quien más está por aquí Cristóbal Santos bienvenidos a todos los que están aquí en esta nueva transmisión a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días bueno estos son los estos son los dibujos que ustedes me han pedido en las últimas transmisiones yo he tenido aquí ya una lista son los dibujos que ya tengo programados aquí para esta transmisión esta maratón de dibujos este es el primero ya casi bueno si creo que algunos ya saben que de qué se trata este primer tipo que me han pedido y mientras tanto quiero enviar algunos saludos tengo aquí por ejemplo a doris yolanda que está aquí en el chat prediga marco y más jorge bernal dolly sosa mabel lópez un saludo muy especial a mabel lópez quien más está por aquí escríbeme escríbeme en el chat para saludarlos espero pues que esta maratón de dibujos son varios dibujos los que vamos a realizar espero que les guste y no olviden suscribirse de darle like a este transmisión vamos a estar un buen rato aquí realizando varios varios dibujos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya vamos terminando este primer dibujo y arranco con el segundo dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a los que van llegando a esta transmisión en vivo. Vamos a realizar varios dibujos. Vamos a ver que tanto tiempo nos tarda. Y vamos a ir realizando uno por uno aquí en esta larga lista. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.